Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Estamos con una vida, uno de nuestros hermanos también que ha sido parte y testigo de esta noche de bendición Vamos a pedirle su nombre y de qué departamento va a testificar Hermano, buenas noches, Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Y adelante hermano Buenas noches, es mi nombre Juan Remberto Corrego Y del departamento de Pando, de la ciudad de Covijas Juan, y mi hermanito, ¿qué es lo que esta noche has podido recibir de parte del Señor A través de esa preciosa palabra que nuestro amado Pastor Ricardo Cláudio ha podido compartir en esta noche? Adelante con ese testimonio hermano Amén hermano, al llegar al auditorio he sentido la presencia del Señor Como quebrante, esa presencia única que proviene solo del Señor Y he podido contarle también al Señor algunas áreas de mi vida que faltaban Todavía entregarle al Señor Una que otra cosa también que me he descuidado en algunos aspectos espirituales También por causa de los afanes en mi vida Y he podido entregarle también al Señor y poder recibir sanidad Porque a veces la lucha, la prueba que uno lleva en la familia Te traen a veces, te ocasionan a veces daño en el interior Y he podido entregarle al Señor He visto rebeldía en mi vida también, hacia mis padres Y he podido entregarles estas cosas al Señor Y poder recibir su amor, su perdón en ese día Y sanidad en mi alma, fortaleza para continuar a seguir adelante Y continuar a seguir sirviéndole al Señor Y poder recibir fortaleza para continuar con la campaña Y también poder seguir invitando a aquellos jóvenes que tanto necesitan De esa palabra, de este amor, de la sanidad del Señor Que necesitan restaurar sus vidas He visto en este día también tantas vidas nuevas Que con un corazón sincero igual han podido entregarles su vida al Señor Y es algo maravilloso ver esa entrega en las vidas que han venido a buscar Que sé que han recibido, que se han sentido en la presencia maravillosa Una presencia hermosa de nuestro Señor Y he visto vidas que han podido ser restauradas también en este día Y gracias al Señor por esta hermosa campaña Que ha guiado al siervo, a nuestro hermano esposo Ricardo Claudio Para que pueda preparar y podamos recibir ese día Porque necesitamos día a día, nosotros los jóvenes Necesitamos día a día la presencia del Señor Necesitamos estar en comunión con el Señor Para poder seguir adelante y poder vencer Las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas del mal Que día a día acechan y remeten contra nuestras vidas Y es necesario buscarle al Señor todos los días Con un corazón sincero, sin descuidar Sin descuidar al Señor, sin descuidar Sin afanarse a veces por los afanes Nos dejamos llevar y nos olvidamos a veces del Señor Y de pronto se comienza a entrar en tibieza Y no es bueno eso, debemos continuar Seguir luchando, batallando para poder continuar Y poder llegar a la meta Poder llegar a la presencia del Señor Poder llegar a la Jerusalén celestial Y estar delante del Señor por la eternidad Pero ahora, ¿cómo te vas hermano? Con gozo, con júbilo, restaurado, fortalecido ¿Qué es lo que le dirías también a la juventud? Que te está escuchando a través de ese testimonio Amén A todos mis hermanos de Bolivia y de todas las naciones Y a todas aquellas vidas que estén hoy en este testimonio He podido recibir sanidad de mi alma He podido recibir el consuelo He podido recibir fortaleza Y les animo, les invito a todos aquellos que estén hoy en este testimonio Que se acerquen al Señor Que le entreguen su vida Él restaura, Él sana, Él liberta Él consuela, el alma, el corazón Como hoy, como hoy en ese día Se ha manifestado nuestro Señor Se ha dado a conocer como el médico de los corazones rotos Y es así que el Señor ve el interior de cada corazón Él sabe las heridas que son por causa del pecado Y el Señor puede, puede restaurar sus vidas Puede sanar, puede cambiar Puede tener rectitud Dice la palabra que Él pone un espíritu recto dentro de uno Y aunque las cosas parezcan difíciles No, no lo son Si nos aterramos a Él Si nos apegamos al Señor El Señor nos guía Está siempre a nuestro lado ayudándonos Está levantándonos, animándonos Para poder seguir adelante Y poder vencer Y yo les invito a todos aquellos que estén hoy en este testimonio El Señor me ha librado de muchas cosas De odio, de rencor, de resentimiento Amargura Había en mi alma Era esclavo del pecado Antes de haber conocido al Señor hace dos años Era esclavo de la borrachera De la fornicación De los enamoramientos Las pasiones venines Y tantas otras cosas más La mentira Y tantas otras cosas más Yo les invito El Señor es fiel Él es bueno Nuestro Dios Él existe Y si tú lo buscas con un corazón sincero Él se va a revelar a tu vida Y lo verás Lo verás Y lo sentirás Sentirás su presencia Y sabrás que no es No es solo un Dios de heridas No es solo un Dios de De que solo escuchaste lo más que existe Sino que sabrás de tu existencia Tendrás la certeza De que de verdad El Señor existe Dios se quiere glorificar Y se quiere manifestar en tu vida Y quiere darte esa sanidad Que ese consuelo Que tú buscas En el nombre de Jesús de Nazaret Y yo también Que busques al Señor Amén Hermano Ven hermanito Dios te bendiga Gracias hermano Lo que tú necesitas es agua Agua de vida Aquel que dijo El que tenga sed Venga a mí y beba Y de su interior Correrán ríos de agua viva Y esto hablaba Por el Espíritu Santo de Dios Que se iba a derramar Tu carne necesita de agua Agua de vida Y has venido a este lugar Para recibir lluvia A torrentes Cataratas De aguas de vida Sobre tu carne Como la hierba ¿Me entiendes? Esa es la palabra Y el resplandor de la carne Como la flor del campo Que se marchita La carne Una flor marchita No hay resplandor Hay pecado Lo único que manifiestas es Pecado Tristeza Desesperación Zosobra Desilusión Depresión Incertidumbre Duda Soledad De ahí Lo que es Tu flor marchita Tu carne Marchita Mas el Señor Ahora quiere darte De beber Aguas de vida Para que tu ya no seas Más una flor Marchita Sino que seas Una flor Que vuelva A florecer Una flor Llena de vida El Señor El Señor quiere pintarte De colores El Señor quiere darte vida Pintar tu vida De colores Y a no más oscuridad Comprende en el estado En que estás Con tu carne seca Eres como una flor Marchita Mas el con esta lluvia De bendición Con estas aguas De vida El ha de restaurar Cada flor Ha de restaurar Y revivir Cada flor Y ya no estará Más marchita Y tu sabes Por qué Tantas veces Has podido sentirte Como una flor Marchita Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar Tus heridas